Mucho cariño desde mi casa, que es la de ustedes, por supuesto, imagen de satélite, porque sigue siendo noticia del pronóstico del tiempo, debido sobre todo a este fenómeno delta, que ahora es huracán categoría número uno, que estuvo impactando la parte de Puerto Morelos en toda la península de Yucatán, como un poderoso huracán categoría número dos, con olas de altura de seis a diez metros, sumamente importantes de rachas de viento, si es que lluvias torrenciales, se seguirán presentando definitivamente en toda la península de Yucatán, sectores también del sureste, parte de Chiapas, Oaxaca, Campeche, estamos viendo así las condiciones, porque en conjunto tenemos ondas tropicales, número treinta y ocho sobre el sur, pero el número cuarenta ya entrando por la península de Yucatán. El fenómeno delta es categoría número uno en estos momentos, se encuentra ubicando noventa kilómetros al torno de este de Provera de Yucatán, presenta rachas de viento llegando a los ciento sesenta y cinco kilómetros, corona el movimiento del fenómeno va sumamente rápido, a veintiocho kilómetros, y bueno, en la trayectoria estamos esperando que de nueva cuenta se llegue a incrementar, debido a las cálidas del corazón de México, a un poderoso huracán categoría número tres, pero antes de tocar tierra en la parte de Lysén aproximadamente el viernes por la noche, estaría degradándose a un huracán categoría número dos, cabe mencionar que los fenómenos en la parte de octubre se comportan de forma errática, así es que mantendremos en nuestra hecha vigilancia su evolución, su progreso, definitivamente para los próximos días seguirá siendo noticia, porque ahora está impactando la parte de la Unión Americana. La condición es aquí en la Ciudad de México, parte del estado, estamos hablando de temperaturas con calorcito, con lluvia, tormenta, solamente sector del estrés, que parte de la península de Yucatán, con rachas de viento superando setenta kilómetros por hora principalmente en el estrés de península, precisamente hoy llegamos a veintitrés grados centígrados, pero definitivamente nos espera un fin de semana sumamente cálido, llegando a temperaturas directo a los rayos del sol, rebasando los veintiséis, veintisinte grados centígrados, sobre todo hacia la parte del próximo fin de semana, el próximo sábado y domingo con condiciones de cielo, muy despegando, muy escasa nubosidad, no hay posibilidad de lluvia, un tiempo bastante estable que la parte de la ciudad, parte del estado con las mínimas, que son once a trece grados centígrados, como les comento las máximas, veinticinco, veintiséis grados. Aquí me aporta el pronóstico del tiempo, a cuidarnos muchísimo, abrazos, virtuales hasta el estudio, y que tengan una excelente tarde. Gracias, Mayte.